Bueno, y seguimos en el tema político, como lo hemos hecho en estos días de programa, y hoy tengo el gusto de de saludar la más cordial bienvenida a el delegado estatal aquí en Baja California Sur de Morena, quien es Manuel Graniel, a quien saludo con mucho gusto, Manuel, buenas tardes. ¿Qué tal, Omar? Buenas tardes, gusto saludarle, sobre todo a su auditorio. A ver, cuéntenos, es de reciente pues aplicación como delegado, ¿No? ¿Cuánto tiempo tiene aquí en Baja California Sur? Pues ya perdí en los días, pero ya llevo veintitantos días, casi el mes, y cuando tuve la oportunidad que me presentaran aquí como delegado, el el senador Al Almen, al final del evento me dijo el profesor Víctor Castro, que si quería me regresaba a Tabasco, y le dije que traía indicaciones, ya sabe, ya sabe quién, le digo, hasta que usted sea gobernador, y necesito que se apure, le digo, porque quiero regresar a mi casa. Ya tenemos casi un mes, don Armando, a la orden. Mi marido, que estará pendiente, sí, sí lo escucho muy bien. ¿Cómo usted? Sí, bueno, me escucha. Como usted sabe, el sábado registramos a al este encabezando el registro, nuestro dirigente nacional, Mario Delgado, registramos al profesor Víctor Castro como nuestro candidato a la gubernatura del estado de Baja California Sur, hemos venido con él construyendo desde la coordinación, cuando era coordinador, y este yo y nuestro candidato registrado, pues de punta a punta, he tenido la oportunidad de reunirme a lo ancho de este estado, con todas las estructuras, convencido de que tenemos todo el escenario, tres cosas fundamentales para poder ganar la elección, independientemente que encabezamos las encuestas, no necesitamos tres cosas, un partido bien posesionado, yo creo que no está en la de juicio, que Morena hoy de cada diez personas, siete están de acuerdo con la política de nuestro presidente Andrés Manuel López Obrador, es el gobierno que encabeza la república, y bueno, y los segundo es un candidato, un buen candidato, don Víctor, me consta de que en la calle donde andamos, la gente se para a saludarlo, le grita, lo conoce, muy identificado con toda la población, y sobre todo, todos los niveles sociales, y en tercero, recurso humano, y con todo respeto, yo pocas veces en mi vida he visto tanto recurso humano, y tanta gente con voluntad, y con compromiso, para que esto cambie. Ahora, algo que, pues, que llama la atención es, pues, su alianza con el Partido del Trabajo, con el PT, sobre todo en en esta zona sur, que es, pues, como sabe, pues, el motor económico por el turismo que tenemos en este municipio, y por, pues, los grandes ingresos que tiene como municipio por el segmento de bienes raíces, y vemos que el PT prácticamente domina en Los Cabos. ¿Esto está acordado así, o pues, es producto de del azar? Del acuerdo de los convenios que se tomaron a nivel nacional con el PT, pues, si le recuerdo, el PT ha sido un aliado del movimiento de la manera históricamente, y en esta ocasión vamos como como este como una sola fuerza, y en los cabos, en los dieciséis distritos locales, el acuerdo les tocó cinco diputaciones locales, yo creo que no es ningún desacuerdo de lo que nosotros tenemos. En la alcaldía, en la alcaldía con las regidurías, ¿No? Son más bien petistas que morenistas. No, tampoco es así, prácticamente nosotros. Tampoco es así, nosotros tenemos, ellos tienen tres, nosotros tenemos las demás. Ah, sí. Bueno, es que había esta esta este percepción. Magdalena. Sí. Ah, el bueno, efectivamente, en los cabos, efectivamente, los cabos son cuatro, en el municipio de los cabos, y tres diputados, de los de los cinco que le toca este el acuerdo. Para para que quede más claro a la ciudadanía, porque sí suena muy confuso ahora todas estas alianzas y movimientos. En la alcaldía de los cabos, ¿Cuáles son las alianzas que tiene Morena? ¿Cuáles son los partidos que los van a apoyar? En los cabos vamos nada más aliados, este, en todo el estado, pues, vamos aliados con el PT. Nada más, es la única, no hay más. Es la única, yo creo que Mario Delgado fue muy claro en su conferencia cuando dijo que el único representante a nivel estatal, porque hay personas que se han querido colgar a nombre del iniciado Andrés Manuel y del partido Morena, y el único representante es Víctor Castro, y en el caso de los cabos, es Oscar Lex. Ok. Muy bien, ¿Qué opinión le merece lo que está ocurriendo en el INE, y pues las críticas fuertes a a a Mario Delgado por sus expresiones de injusticia cuando pues supuestamente él participó en los nombramientos de los consejeros del INE. Sí, efectivamente, pero muchas veces, desgraciadamente, aunque no lo crean, este, pues siempre se filtran o o se o se arraigan vicios antiguos y vicios muy malos que como no pueden, yo yo no yo no me explico por qué le tienen miedo a la decisión de un pueblo, es decir, si la gente y la sociedad quiere y apoya a una persona, pues que ellos lo decidan si si van a encabezar la próxima administración o van a representarlo en diputaciones locales, gobernaturas, es decir, quieren quieren bajar o o quieren ganar de una manera este leja del pueblo. Nosotros nos hemos comprometido desde el inicio del movimiento que siempre Morena consultará a la población y lo que diga la población es lo que vamos a hacer. Nosotros en el caso de específicamente de Baja California Sur, los candidatos fueron encuestados y vamos con las mejores hombres y las mejores mujeres. Ayer, el el lunes, registramos a Milena, una excelente candidata, ha sido una diputada ejemplar, que ha dado una batalla en contra de todo del del avasallamiento del gobierno, del gobierno del estado, que ha sido un enemigo del desarrollo de este de este estado. El gobernador no lo conoce nadie, nunca nadie no ha visto en la calle, se alejó del pueblo y Morena pues quiere regresarle prácticamente el gobierno a la gente y y estar de lado de los como dice el licenciado de Manuel, de André Manuel primero los pobres. Oye, en relación al dirigente de Morena, Alberto Rentería, ha habido ciertas pues diferencias o rencillas ahí en el en cuanto a la colocación de regidores, ya quedó aclarado porque se decía que él estaba pues tratando de incluir a pues gente conocida de él. Hubieron hubieron muchos malos entendidos y la gente yo quiero primero aclarar que independientemente que son contados los que no han respetado la decisión de la mayoría de las encuestas. Hablo de que por cada distrito local había más de ocho personas que aspiraban y con su legítimo derecho, unos hombres, otros mujeres, en algunos casos, pues donde tocó mujer, pues no podíamos nosotros romper con un acuerdo y además con algo que por justicia Morena siempre ha defendido que de la equidad de género porque las mujeres nos han ayudado a construir todo a lo largo de este país, el movimiento, y nosotros teníamos que respetar y donde ha tocado hombre también hemos respetado que que vaya representado por hombre. Y bueno, en el caso de Rentería, este, pues la gente que que no ha salido beneficiada porque de cada distrito habían como de cinco a ocho personas que manifestaron y se registraron en la aspiración, pues los seis o siete o cuatro que han quedado afuera, los que prácticamente andan andan con unas inconformidades son alrededor de tres, cuatro personas, y y le han echado la culpa a nuestro dirigente estatal, y a mí me consta, ha estado en todas las mesas de negociaciones, he estado desde el lunes, le comento, fuimos a registrar a Milena, el mismo lunes fuimos a registrar a Oscar Lech, ayer desde muy temprano estuvimos en en Loreto, estuvimos en Comondú, en Mulegé, terminamos como a las doce de la noche, la última reunión, y prácticamente hemos 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 cumplido, pues, y hemos revisado y hemos presentado y y acompañado como delegado del que Comité Ejecutivo Nacional, hemos acompañado a los a los a las y a los candidatos a registrarse, y prácticamente lo que le digo en el caso de retería, no ha sido marqué un malentendido, yo mantenía una comunicación con él permanente, y pues bueno, como todos se equivocaron en algunos apellidos, en algunos nombres, como suele suceder a la hora de subir información a bajar, pero todo hoy está aclarado y corregido desde lo estatal hasta lo nacional. ¿Cuál es la relación en este momento pues entre el PT y y Morena en los cabos? Porque repito, y y y perdón que insista, pero hay predominancia del PT por lo que vemos, ¿No? Vemos que el el ex gobernador Narciso Agundo está pues con su experiencia pues incluso dando indicaciones de cómo se va a mover pues el el municipio en el dado caso que obtengan el triunfo. Teníamos este hemos tenido yo en lo yo en lo particular con Luis con Luis Armando he tenido una comunicación permanente y con rentería de la misma manera este con todos los líderes, los liderazgos de del partido del PT hemos mantenido acuerdos que hemos respetado ya más partes y no le veo ningún problema en el tema de de la gobernabilidad yo creo que hay que reconocer que Morena tiene tiene una presencia muy importante en el estado pero que PT nos abona y nos ayuda y nos y nos y nos fortalece en algunos distritos y bueno al final de cuentas ellos han acompañado y han y han estado en esta lucha por año y comparten de la mano de nosotros este los proyectos que encabeza el gobierno federal. Muy bien, algo más que quiere agregar Manuel Graniel, delegado de Morena, es es delegado temporal o ya se permanece de forma ya en este continua aquí en Baja California Sur. Pues hasta ahorita tengo mi boleto para el siete de junio ya después le le mantendré informado y le quiero decir que estoy convencido ni la menor duda de que de que la el pueblo de Baja California Sur ya tomó su decisión está cansado de de muchos atropellos de cada año regresar con la misma mentira, el mismo discurso y estamos construyendo un triunfo contundente del lado y del lado de la gente y sobre todo del del que más lo necesita. Muy bien, pues muchas gracias Manuel Graniel por esta participación en el programa y estaremos en contacto seguramente en los próximos dos meses. Al contrario hermano, quiero quiero darle un saludo, una mi gratitud hacia tu persona, hacia tu equipo y sobre todo un gran saludo y un abrazo de esperanza que pase una excelente semana santa a todo el al pueblo de Baja California Sur. Perfecto, gracias, hasta luego. Manuel Graniel, delegado de el bandido Morena, aquí o el movimiento renovación nacional aquí en Baja California Sur. Vamos a. Gracias. Gracias.